¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje turístico en Catamarán haciendo Valdivia-Corral Mancera un paseo bellísimo por los ríos Valdivianos Valdivia es una ciudad que está en el sur de Chile el viaje parte a las 13.30 en Valdivia y llegamos a las 18.50 a la misma ciudad de Valdivia ¡Están rascando los pies! ¡Sí! ¡Comenzamos con un lobo marino rascándose! Valdivia es una de las ciudades más lindas del sur de Chile vemos la zona de la feria fluvial que vende frutas, verduras y también pescados, mariscos, muchas cosas ricas junto a este mercado hay varios puestos de embarcaciones turísticas que ofrecen paseos la navegación que haremos nosotros es el tour principal o más importante pero también el más caro y el que tiene mayor duración el tour a Corral y Mancera también llamado Tour de los Ríos Históricos nuestro viaje será en Catamarán Reina Sofía I que es esta motonave que vemos aquí con capacidad para 190 pasajeros zarpamos desde el muelle Schuster hay una pasarela para subir a la nave cuando subes te toman una fotografía conmemorativa que después te la venden es bonito tener recuerdos y en el catamarán hay dos cubiertas o pisos el primer piso o cubierta es el más barato y el segundo piso o cubierta es el más caro aquí vemos las mesas de la segunda cubierta son mesas compartidas el ticket de navegación incluye almuerzo y cena que lo veremos después y bueno, vine a hacer este paseo con mi mamá ¡jajaja! comenzamos el zarpe a las 13.30 en Valdivia en el muelle Schuster vemos la feria fluvial donde estuvimos antes y de fondo se ve el hotel Dreams de Valdivia donde está el casino es bonito y emocionante poder estar aquí viajando en uno de estos catamaranes si bien he estado varias veces en Valdivia he hecho contadas veces este viaje a Corral y Mancera en Catamarán en mi opinión es un paseo imperdible de lo mejor de Valdivia aunque hay muchas experiencias muy lindas en la ciudad es una ciudad demasiado linda yo creo que es una de las ciudades más querida de Chile en el sentido de que es el destino favorito o soñado de muchos la gente le tiene mucho cariño a esta ciudad incluyéndome fueron años sin poder venir y soñando con estar aquí el almuerzo comienza con el clásico pan con mantequilla hay varios platos disponibles mi mamá pidió arroz con carne mechada con bebida y yo pedí arroz con salmón al horno y salsa marinera los dos platos con verduras muy rico para variar le pedí un poco de carne a mi mamá yo picoteo y como de todos lados y más adelante nos llevaron el postre un helado que no recuerdo si era de lúkuma o de vainilla pero era muy rico no recuerdo el sabor estoy en la terraza del catamarán Reina Sofía I si hay algo que me gusta en las navegaciones es estar al aire libre recibir el viento en la cara que suele ser frío y ver los paisajes verlo todo tomar fotos grabar mirar y sentir todas estas cosas tema aparte los paisajes de todo este trayecto son preciosos aquí me ven saludando la cámara pasándolo bien me gusta ver las nubes mira qué hermoso todo allá atrás ese punto es otro de los catamaranes que hace la misma ruta la bandera de Chile flameando con el viento ¡ay, sí! bueno el viaje tiene su asunto histórico aunque lo veremos cuando estemos a los fuertes de Corral y Mancera a un lado tenemos bosques y al otro lado tenemos algunos pueblitos con el camino que une Valdivia con niebla de hecho ahí aparece un bus naranja de la línea 20 una microurbana que une las dos ciudades ¿la alcanzan a ver? ahí justo se cruzó otro bus nos tocó un día maravilloso Valdivia es conocido por ser una zona lluviosa si vienen es muy posible que esto lo vean con nubes o lluvia pero nosotros tuvimos un maravilloso día de sol me alegra me alegra por mí y me alegra por mi mamá que hace 20 años que no hacía esta navegación que no estaba acá en Valdivia y dentro de las vistas bonitas nos cruzamos con un ferry que une niebla con corral la nave Cuyamó el paseo que estamos haciendo nosotros también puedes hacerlo usando transporte público combinando micros, ferries, lanchas otra nave que hace la misma ruta es Andalien que la estamos viendo pero de lejitos cada vez nos acercamos más hacia el mar aunque no llegaremos al mar siempre nos mantendremos en la zona del río algo que me gusta es ver y tomar fotos de los buses de la línea 20 desde aquí esa micro hace un viaje muy bonito esto es un muelle no estoy seguro porque nunca ha hecho el cruce pero podría ser el muelle del ferry a corral ahí ustedes lo pueden confirmar junto con el transporte a corral también hay lanchas que van a Mancera, Isla del Rey y debe haber otros servicios más a la derecha vemos la orilla norte del río Valdivia donde está niebla y el camino sigue hacia otras playas y también podemos ver la desembocadura el océano pacífico, el mar ¡qué emocionante! los catamaranes hacen rutas alternas esta vez nos tocó visitar primero corral pero a veces toca ir a Mancera primero me imagino que alternan para no quedar todos en el mismo lugar y hora porque son como 3 o 4 naves que hacen esta ruta dentro de poco estaremos ahí en la ciudad de corral hemos llegado al muelle de corral corre algo de brisa te escuchas fuerte pero no es tanto es rico y fresco el viento un momentito corral es una ciudad que está en la ribera sur del río Valdivia desde la costanera es posible ver el muelle y tomar fotos bonitas del catamarán como la vista que estamos viendo con uno de los cerros o lomajes que tiene corral en la ciudad se ve precioso en corral pasamos por la plaza de la ciudad y la municipalidad nosotros tenemos que subir una pendiente corta porque iremos al fuerte San Sebastián de la Cruz también llamado fuerte de corral un museo histórico el catamarán estaba casi lleno hay que pensar que el verano es la época donde vienen más turistas y esa es la razón por la que llegamos en estas fechas ocurre algo especial en corral en el verano por eso es bueno venir en verano la entrada al fuerte era de 2.000 pesos cerca de 2 dólares no me gusta mucho ver o tocar temas bélicos pero es parte de nuestra historia la bahía de corral tenía un sistema de fortificaciones defensivas españolas para evitar las invasiones, los piratas todo eso que ocurría hace siglos atrás y en los veranos un hito genial es que hacen recreaciones históricas de la toma del fuerte de corral por eso quería venir en estas fechas había vivido esta recreación pero nunca había grabado nada de eso y hay muy pocos vídeos desde el punto de vista militar esto fue toda una hazaña y también una parte importante de la independencia de Chile decían que se necesitaban por lo menos 40 barcos bien artillados y unos 5.000 hombres de infantería como mínimo para tomarse los castillos recursos sobre todo en el aspecto naval que la naciente República de Chile para nada contaba quien tomó este desafío fue este notable estratega marino y militar inglés Thomas Alexander Cochran los cálculos navales decían 40 barcos bien artillados Cochran vino solamente con 3 el intrépido la Moctezuma y los Higgins 5.000 hombres de infantería como mínimo a la pocha estas fortalezas fueron tomados por 350 soldados Valdivia y Chiloé seguían teniendo dominio español cuando esto ocurrió con los cisnes de cuello negro nadando en el río y el transportador que une el corral con niebla en el fuerte comenzamos a ver la recreación histórica la dramatización que se hace desde 1995 una tradición muy genial de esta batalla de los días 3 y 4 de febrero de 1820 esta recreación funciona en los veranos me parece que desde la quincena de diciembre hasta la quincena de marzo y coincide con la llegada de los catamaranes aunque también puede asistir cualquier persona que esté no hay fuerte de corral en esos horarios en las tardes es bonito como se rescata el patrimonio histórico con trajes de la época y una mirada de mucho respeto por la historia ¡Honores! ¡Al pabellón de su majestad! ¡Hazle su presencia! ¡Armas! aquí están izando la bandera del Imperio Español o la monarquía española eran cuatro castillos amargos, corral, mancera y niebla junto con varias baterías de cañones en toda la bahía cualquier barco era visible desde estos puntos y era algo inconquistable como no podían llegar por mar el ataque finalmente se hizo desembarcando en otro sitio y conquistando a los fuertes por tierra con tropas de tierra aquí están peleando las tropas españolas y las chilenas esto es un pedacito de la recreación en vivo es mucho mejor y está bien actuada bien entretenida después de la toma de los fuertes Chile quedó en control de toda esta zona todavía quedaba el sur de Valdivia y Chiloé como dominio español para terminar el proceso de independencia ¡Que viva la patria! ¡Que viva! En nombre de estos jóvenes todos estudiantes de la comuna de Corral y en nombre de nuestra municipal IVA y del departamento de turismo le damos las gracias por visitarnos y por preferirnos que tengan un feliz retorno a vuestras ciudades de origen los muertos que vuelvan a la vida después de la recreación puedes tomarte fotos con los soldados por una propina es una instancia bien divertida como dijo el locutor los actores son estudiantes de los colegios de Corral son chicos de 16 años 18 años el ambiente es súper buena onda incluso con tintas de humor negro en algunas fotografías aquí se aprecia mejor el fuerte de Corral con los túneles y toda la infraestructura que tenía al mando de las tropas chilenas estaba Tomás Cochrane Jorge Bochef y Guillermo Miller los tres también participaron de la independencia de Perú posteriormente Cochrane y Miller eran ingleses y Bochef era francés y ahí va llegando otro catamarán también en el fatídico terremoto y maremoto de 1960 las aguas del tsunami llegaron hasta acá arriba fue una cosa monstruosa en el muelle de Corral estaba el catamarán Reina Sofía I y llegó el Marqués de Mancera que es otro de los catamaranes que tengo entendido que tiene esta empresa ese es un poquito más antiguo en el muelle también estaba el catamarán Reina Sofía sin número, solito y nuestro catamarán Reina Sofía I que son de distintas empresas por lo que tengo entendido nosotros ya teníamos que subir para navegar esto es una visión panorámica general de la primera cubierta del catamarán Reina Sofía I tomarían mesas capacidad para 100 pasajeros acá abajo en el primer piso están los baños este es el baño de hombres y así es por dentro el baño de este catamarán turístico un baño sencillo y funcional afuera está el catamarán Neptuno otro más que hace la misma ruta lo mostraré con fotos después estamos llegando ya hacia la isla Mancera no alcancé a ver casi nada de este trayecto porque fui al baño y al salir ya tocaba salir nos toca el desembarco en Mancera la isla Mancera que es una isla pequeña poblada en el río Valdivia aquí también estaba uno de los fuertes del sistema de defensa español para recorrer la isla hay que caminar es un único camino que está en subida que conecta las casas con el muelle y también llega hasta el fuerte español que está en la cima se ven casas con flores son cerca de 70 casas en la isla en los veranos hay feria artesanal para los turistas y en la cima puedes ver la iglesia la capilla virgen de la candelaria justo donde está la entrada del fuerte el castillo San Pedro de Alcántara para entrar al fuerte hay que pagar otra entrada son mil pesos, un cachito más de un dólar el fuerte de Mancera es uno de los mejor conservados de la zona escénicamente es muy bonito aunque no tiene la recreación histórica del otro aquí uno va recorriendo el guía del catamarán te va contando algunos hechos históricos o características Valdivia es una ciudad muy querida por la gente lo que les contaba al inicio muchos sueñan o añoran con ir a Valdivia de vacaciones tiene muy buena fama y dentro del conjunto de actividades que se puede hacer yo creo que estos paseos en catamarán son un imperdible para el caso de nosotros en este paseo vine con mi mamá ella no venía a Valdivia desde hace como 20 años la última vez fue en 2001 yo estaba chico, era un niño vinimos en familia a hacer este paseo vimos la recreación, este fuerte todo lo que estamos haciendo ahora y es emocionante, es súper bonito y para el caso de ella y para el caso mío lo hemos disfrutado muchísimo yo agradezco a Dios por tantas bendiciones a ustedes por la sintonía por la buena onda por disfrutar de estas aventuras de estos paseos cada vez hay más navegaciones es que navegar es divertido y Valdivia te da esa posibilidad como destino turístico es muy bonito venir a esta zona por mientras veamos la ficha con algunos datos y después vemos el retorno hacia la Perla del Sur nuestro boleto costó 50.000 pesos chilenos cada uno 55 dólares en segunda cubierta el primer piso o primera cubierta estaba 40.000 44 dólares el precio depende de la fecha en temporada baja puede ser más barato cuesta de 30.000 pesos 33 dólares y la noche valdiviana costaba 60.000 pesos 66 dólares de almuerzos además de carne mechada y salmón había pollo al horno y una opción vegetariana en otros catamaranes incluyen pulmai que es una preparación con mariscos este es el programa y viene el folleto oficial con la foto de la embarcación el mapa de navegación esta ruta turística Maldivia-Corral Mancera es realizada por nuestro catamarán el otro gran catamarán es el Marqués de Mancera y los otros que vimos son la motonave Neptuno que es de otra empresa y el Reina Sofía Solito el que nos dice primera que es otra embarcación diferente los cuatro catamaranes ofrecen la misma ruta pero cambia el precio y la comodidad de los asientos en las noches algunos días tienen paseos nocturnos también reciben matrimonios delegaciones viajes especiales fiestas, etcétera todos estos videos son presentados por mis libros Corte de Cinta Los Héroes del Tiempo Bendita Elegancia Iris el Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago amaras mil libros super duper gracias a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias muy agradecido en el super mapa este trayecto aparece con una línea desde Valdivia justamente a Corral y Mancera ahora que vamos de vuelta hacia Valdivia llegó la hora de la 11 puedes tomar té o café con azúcar o endulzante yo prefiero el té me gusta más el té y además de la taza tienes un sándwich de miga y un kuchen con frutas que no recuerdo si era mora, frambuesa o arándanos probablemente frambuesa pero estaba rico el kuchen es una preparación tradicional alemana y en el sur de Chile en Valdivia, Osorno Frutillar, Puerto Varas y otras zonas más hay colonias alemanas entonces hay mucha influencia alemana en estas zonas y los kúgenes son una preparación tradicional exquisita además de eso en el canabarán venden agua mineral bebidas, cervezas otros tragos Valdivia tiene tradición cervecera con cervezas artesanales y otras cervezas locales que se han vuelto masivas como Kunzman en el viaje en el viaje nos cruzamos con la otra Reina Sofía que es uno de los catamaranes que cubre esta ruta además de la línea 20 existe otra micro llamada Expreso a la Costa que va a niebla y sigue otras playas más al norte como Curiñanco y diminuto se ve uno de los buses naranjas de la línea 20 navegar así da una paz enorme y como puedes salir a cubierta al exterior es bonito ver los paisajes de esta manera me encanta esto es la vista de la primera cubierta ahí está el capitán y la tripulación a cargo del catamarán y nosotros como turistas delante de nosotros va el Marqués de Mancera y ya se empiezan a ver los juncos de los humedales cercanos a Valdivia ahora vamos casi paralelos nosotros somos más rápidos qué bonita vista tenemos una carrera de catamaranes y ahora lo pasamos qué hermosa postal acá en Valdivia muy linda les contaba de los juncos cercanos a Valdivia y en corral algo mencioné todas las zonas con juncos antiguamente eran tierra firme pero con el terremoto y tsunami de 1960 cambió el relieve de muchas zonas en Valdivia y se formaron varios humedales Valdivia ya era una ciudad pantanosa en su origen los humedales son hogar de varias aves destacando los signes de Cuello Negro uno de los símbolos de Valdivia aunque esos los vimos en corral no los pudimos ver en esta zona del viaje qué privilegio estar aquí en Valdivia navegando aprovecho de mandar un gran saludo para todos quienes me ven desde Valdivia tengo muchos amigos varios lectores seguidores la gente es muy cariñosa así que un gran gran abrazo todos ellos saben quiénes son nosotros ya vamos terminando la navegación comienza a dirigirse la ciudad de Valdivia vemos el puerto mulatas y de fondo el hotel casino de Valdivia este puente enorme es del camino de Valdivia a Niebla el puente del río cruces para ir a Punucapa las navegaciones usan ese río y en el trayecto es posible ver varios cisnes de Cuello Negro un santuario natural con esos cisnes es un paseo muy bonito un poco más corto y más barato que el viaje que hicimos Valdivia en sí es muy hermoso eso ha sido todo llegamos esta es otra embarcación Tonina que hace justo el viaje a Punucapa me quedo pendiente grabar y hacer ese viaje aunque ya lo he hecho antes y feliz de compartir este paseo con ustedes una navegación con bonitos paisajes con historia, con cultura, comida rica ha valido la pena yo quedé feliz mi mamá quedó feliz todos quedamos felices y bueno nos veremos en más aventuras en más viajes los dejo con la llegada de la nave Neptuno que Dios los bendiga mucho 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 chau, que estén muy bien gracias 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 y